¡Ya me cansé, amigo! ¡Me estoy yendo! ¡No me sigas! ¡Me voy para siempre! ¡Stick, por favor, no salgas de nuestro equipo! ¡Yo ya estoy decidido! ¡Ahora no me sigas! ¡Me estoy yendo para siempre! Como ya ven, Stick salió del equipo de Problems. Yo no quiero saber. Me voy detrás de él. Eh, no ayudará en nada, ¿eh? No va a ayudar, Marcio. ¿Por qué? Él estaba muy irritado. Dijo que nadie lo convencerá. Déjalo ir. Y voy a quedarme con su casa también. ¿Qué? Sí. Ahora hasta Marcio está viviendo en la casa de Stick. ¿Tú quieres un poco de carne, amigo? No, 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 gracias. Entonces vete de mi casa, amigo. ¡Chao! Eh, todo eso está muy extraño. De la nada Stick se enojó con nosotros. ¡Y yo no sé qué pasó! Entonces hablaré con uno de los mejores amigos de Stick, que es Brukutu, para ver si él sabe de algo. ¿Te enteraste de lo de Stick, Brukutu? Sí, me enteré. ¿Y tú estás bien con eso? Yo no estoy ni ahí, pero claro que estoy bien. Eh, pero qué extraño. ¡Ah! Estoy muy triste, amigo. ¿Qué es eso, Brukutu? ¿Por qué estás tan triste? Él se fue, amigo, y no nos dijo nada. Yo me voy. ¡Vete de aquí! ¿Pero tú no sabes por qué? Yo no sé nada. Me cansé, amigo. No me importa. ¡Vete de aquí, amigo! ¡Vete! ¿Qué? ¿Por qué vas a explotar tu casa? ¡Ah! Eh, por lo visto Brukutu no tiene ninguna respuesta. ¿Ése tiró en el mar? Está loco, de verdad. Voy a tener que hablar con otras personas, a ver si entiendo. ¿Y tú, Cadu? ¿Sabes alguna cosa? ¿Qué pasó con Stick? No, 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 no. Yo no sé. Yo me voy. ¿Está bien? ¿Cómo que no? ¡Sal, sal, sal! ¡No! ¡Chau, Problems! ¡Chau, chau, chau! ¿Qué? ¿Pero por qué nadie quiere hablar sobre el asunto? Cadu está muy sospechoso, pero lo dejaré a un lado. Voy a ver con otras personas. ¿Y tú, Peligro? ¿Tienes alguna noticia sobre él? Información no es gratis, amigo. ¡Quince! ¡Y te he puesto las cámaras! ¡Pero peligro! ¡Cámaras! Sí, hay algunas cámaras por ahí en la ciudad que mostraron muchas cosas y yo tengo acceso. ¡Quince! Amigo, ¿estás vendiendo las cámaras que la alcaldía usa? Sí, quince por minuto. Si tienes cinco minutos de la filmación, quince dividido cinco, quince, 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 quince... ¡Setenta y cinco! Está muy caro, ¿eh? Pero yo quiero saber sobre este. Pero espera. Si las cámaras son de la alcaldía, yo no consigo esas filmaciones gratis, Peligro. ¿Qué? En la alcaldía. ¡Ah! Eh... Yo ya vuelvo, ya vuelvo, ¿está bien? ¡No, no, no, no! Yo ya vuelvo, ya vuelvo. ¡Chao! ¡Vuelve, amigo! ¡Te hago descuento! ¡Descuento! No voy a volver. Entonces estoy aquí en la alcaldía. ¡Buen día, alcalde! ¡Buen día, ciudadano! Yo estoy para ayudar. ¿Qué quieres? Eso mismo. Quiero que me ayudes. Quiero que me prestes las cámaras de la ciudad, por favor. ¡Ah, ah! Sí, sí, claro, claro. ¡Quince reales! ¿Qué? Sí, amigo. ¿Tú crees que la alcaldía se mantiene como amigo? Tienes que pagar quince. Voy a ayudar, pero no gratis. Bueno, amigo, está bien. Toma. Aquí hay dieciséis esmeraldas. Puedes quedarte con el vuelto. ¡Ah, de nada! Espero haberte ayudado. Ve a esta sala a la derecha, que vas a ver las filmaciones. Ah, aquí en esta computadora, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. No voy a conectarlo aquí. Bueno, esto parece una filmación normal. Es solo un aldeano pasando por la ciudad. ¡Colocando fuego! ¿Qué? Bueno, está bien, entonces. La cucaracha dice que tienes de poñera, pero es mentira. La cucaracha solo tiene una. ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¿Ese no es el alcalde bañándose en mi casa? ¡Ey, amigo! ¡Eso es absurdo! ¡No estás ayudando en nada! ¡La filmación está mal! ¡Ahí, sácalo! Eh, eh, disculpa, alcalde. Disculpa. Voy a ver otro... No cierres mi cara. Voy a ver otro, ¿ok? ¿Está bien? Está bien. Ayudas con eso. Qué tipo loco, ¿eh? Mira, es realmente esto lo que estaban necesitando. Una cámara que muestra a Stick y a Cadu. No estoy escuchando lo que ellos dicen. Ellos están hablando normal. ¿Qué es eso? Stick está peleando con él. Cadu golpeó a Stick. Ellos se están golpeando. Stick corrió y Cadu fue detrás de él. ¿Qué? ¡Wow! Esa era la escena que yo necesitaba. Yo sabía. De seguro Cadu está involucrado en esta historia. Pues sí. Escuché que ese tal Cadu no ayuda a nadie. Si yo fuese tú, me iría detrás de él. Gracias, alcalde. Es exactamente lo que yo haré. Es inútil mirar hacia atrás, dientudo inútil. Fuiste tú, ¿no es así? Es inútil decir que no. Yo sabía que eras tú. Tú peleaste con Stick. Yo vi en las cámaras. ¿Qué hiciste para que él salga del equipo, Cadu? Eso es muy serio. Ah, ah, ah. Problems. El motivo de eso es simple. Mira ahí atrás. ¿Pero qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¡Vuelve aquí, idiota! ¡Tú no vas a huir de mí! Ay, él es el culpable. Ay, amigo. Ya estoy corriendo atrás de Cadu hace cinco minutos. ¿Pero por qué le está yendo a este castillo loco de aquí? Pero yo no puedo dejarlo huir. Cadu, estoy llegando a ti. Tú no vas a huir. ¿Qué? Nada. Yo voy a subir esto hasta terminar. Cadu, es inútil subir. Este castillo va a tener su fin en algún momento. Y cuando lo tenga, te atraparé. Es que ya no soy burro de bajar las escaleras por accidente. Y después de subir por un tiempo, llegué aquí arriba. Cadu, ¿a dónde vas a correr ahora, amigo? Mira qué alto estamos. Tú no puedes saltar de aquí. Yo no puedo, ¿verdad? ¿Qué quieres, Problems? Yo quiero saber sobre Stick, obvio. Eh, él está ahí atrás. Ahí atrás. No, no voy a caer en esa idiotez de nuevo. Yo sé muy bien que él no está ahí atrás. Tú solo quieres engañarme. No estoy hablando en serio. Él está ahí, amigo. Él no está, Cadu. Deja de mentir. Entonces vamos a apostar 10.000 Roblox. Claro que no, Cadu. Deja de mentir. Él no está allí. ¿Stick? Es inútil que ustedes peleen. Yo nunca más voy a hablar con ustedes. ¿Pero qué, Stick? ¿Por qué estás haciendo eso? Pídele disculpas, Cadu. ¿De qué estás hablando? Eh, discúlpame, Stick. Yo no quería hacerte mal. No, ya pasó. Yo me voy. Chao. Eh, ese tiró ahí mismo. ¿Él murió? ¿Es en serio eso? No, Problems. Quédate tranquilo. Yo creo que sé lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Este lugar aquí en donde estamos es conocido como el reino de la creación. Sí. Y en este reino, todos tus mayores miedos se vuelven realidad, ¿verdad? Y por lo visto, tu mayor miedo es perder a Stick. Entendí, Cadu. Es cierto. Entonces solo fue una alucinación. Menos mal. Pero, ¿por qué tú estás aquí? En realidad descubrí que Stick iba a salir del grupo un día antes que todos. Y lo intenté convencer a quedarse. Pero yo no logré, amigo. Y es por eso que peleamos feo. Y yo solo huí de ti porque me estoy sintiendo muy culpable porque no logré atajarlo aquí. Entendí, Cadu. Relájate, amigo. La culpa no fue tuya. Pero tú, con ese secreto, ¿descubriste lo que pasó con Stick? No, Problems. Yo no descubrí nada. Solo supe que él se iba a ir. Entonces, esta investigación está lejos de terminar. Yo tengo que descubrir lo que pasó con él. Bueno, y seguro una de las personas que puede ayudarme a saber dónde está Stick es su tía. Y es la tía Palito. Si no me equivoco, ella vive aquí en medio de este... ¿Bosque? ¿Por qué el bosque donde ella vive se está quemando? Pero creo que en esta parte ella no vive. Si no me equivoco, ella vive un poco más así ya. En un árbol gigantesco. ¡Wow! El terreno estaba un poco extraño. Con este... Este suelo lila y esta tierra. Y es aquí, en este árbol, donde ella vive. Donde normalmente había muchos céspedes. Pero por ahora solo hay madera y... ¡Ella está desaparecida! ¿Qué? ¿Qué pasó? Está lleno de placas mostrando que ella está desaparecida. Pero si no me equivoco, ella vivía por este árbol. Pero también aparenta que está todo destruido. Déjame ver qué hay aquí adentro. ¿Qué es eso? ¿Una cabeza de dragón? ¿Un sistema de rapstone? Entonces, bueno, voy a subir, claro. Realmente es aquí donde ella vivía. Pero está todo abandonado. No hay nadie más aquí. Y detrás de ese árbol, aparentemente, hay una entrada secreta. ¿Pero qué será que hay aquí? ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Por qué hay una cueva en dirección al árbol? ¡Qué lugar loco es este donde caí! ¡Ay! ¿Qué mozo es este de aquí? ¡Comida! ¡No, no, no! ¡Es un gusano enorme! ¡Amigo, yo no soy comida! ¡Sal! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Él está detrás de mí! ¡Voy a atraparte! ¡Tú eres mi comida! Este mozo está medio idiota, ¿eh? ¡Sal, mozo! ¡Sal! ¡Cucaracha! ¡Sal de aquí! ¡Cucaracha! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Eres un idiota, eh! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Me peguó! ¿Mamá? ¿Pero con quién está hablando él? Eh... ¿Dónde está mi hijita? ¡Ya voy a ganar para ti este bocadito aquí! Eh... ¡Señorita! ¡No, no, no, no! ¡No, soy un bocadito, señorita! ¡No! ¿Qué harás conmigo? ¡Ay, no! Fui tragado por el gusano. ¡Qué lugar asqueroso! ¡Están llenos de piedras aquí! ¿Quién será que está aquí adentro? ¡Ay, no! ¡Buen día! ¡Buen día, Problems! ¡Marcio! ¡Pero no acabo de encontrarte en la casa de Steve! ¿Cómo que ya estás aquí? ¿Qué? No, ese es mi primo, Marcio. ¿Y tú eres? ¡Marcio! Eh... ¡Finalmente hay alguien nuevo aquí! ¡Ya no estamos aguantando estar solo! ¡Y esa mujer aburrida! ¿Mujer aburrida? ¿De qué mujer estás hablando? ¡Oh, la Proven! ¡Día Palito! ¡Estás aquí! ¡Qué bueno! ¡Sí, soy! ¿Tú también viniste a vivir aquí? ¡Claro que no! Yo no quiero vivir dentro de un gusano. ¿Gusano? ¿Qué? Esto aquí no... ¡No es Australia, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo que es Australia? En fin, déjame hablarte. Yo no sé si la noticia llegó aquí adentro, pero ¿tú sabes qué pasó con Steve? ¡Ah, mi Stictito! ¡Yo sé! ¡Él está muy extraño, mijo! ¿Qué pasó? ¿Él vino aquí? ¿Dentro del gusano? ¡No, no, no! Él vino aquí y absorbió toda la energía vital de nuestra región. ¡Por eso está todo muerto! Sí, yo vi que los álbumes estaban todos despedazados. ¿Entonces fue él? ¡Sí, fue! ¿Pero por qué él hizo eso? Con ese recurso, él consiguió combustible para su nave. Él volvió al planeta gris. ¿Qué? Pues sí, yo sé por qué él volvió. Dios mío, necesito salir de aquí inmediatamente. Tengo que ir detrás de él. Lo primero que se me ocurre y puede funcionar, tal vez sea intentar romper aquí el estómago de este gusano. Ayúdame aquí, tía Palito. ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Dale, golpea, golpea! ¡No creo que funcione, niño! ¡Golpea hasta romper! ¿Será que funcionó? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Tú no estudiaste biología, ¿verdad? Los gusanos se regeneran. Eh... Por eso me estaba esperando, ¿eh? Entonces, necesitamos que vomite. Hay que buscar algo que sea muy asqueroso. ¡Y Marcio! ¿Qué pasó? Ven aquí, niño. ¿Crees que Marcio tiene algo asqueroso? Yo tengo muchas cosas en mi casa, en mi baúl. ¿Quieres ver? Déjame ver qué hay en tu baúl. Hay un bife de hígado, hay las mejores de Marcio, top hits. ¿Qué es eso? Está muy bueno, amigo. Las mejores adaptaciones. Reloj del pie de May, bife de hígado viejo. Y está mel. ¿Qué? ¿Por qué hay un mel aquí? Ese es radioactivo. Cuidado. ¿Radioactivo? Ajá. Bueno, ¿quieren saber? Voy a tirar todo aquí en su estómago. Puedes comer. Puedes comer. Todo, amigo. Puedes comer todo. ¿Será que ella siente algo? ¡Guau! Mi estómago está muy pesado. Voy a tomar un remedio aquí, que ya lo resuelve. ¿Qué? Voy a tomar un remedio, Marcio. Eh... ¿Por qué está cayendo lava de ahí arriba? Eh... Es la dipirona que ella toma, amigo. Es la octava vez en esta semana. Dios mío, la cosa es fea, ¿eh? Es mejor alejarse. Pero no resolvió nada. ¿Y ahora? Sinceramente, yo no sé qué podemos hacer. Creo que es nuestro fin. Voy, voy, voy. Voy de calla negra. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Que tiene miedo de carecas. Deja de cantar. Es horrible. Dios mío, ¿qué fue eso? Voy a vomitar. Está temblando. Está temblando. ¡Auxilio! Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó? Solo le hicimos vomitar. ¡Vamos de aquí! ¿Pero por qué logramos huir? La música fue tan horrible que yo no aguanté. Y, eh... Ella murió. Desapareció. ¿Qué pasó? Ay, no sé. Déjame salir rápido de aquí. Vamos, 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 vamos. Bueno, muchísimas gracias, señorita Palito. Creo que ahora ya sé dónde buscar a Stick. Por favor, tráeme este éxito de vuelta. Sí, señora. Pero ahora que lo pienso, ¿cómo voy a ir al planeta Green? Sin tener una nave. Necesito tener una. En peligro, company. De seguro hay. Yo no tengo, niño. ¿Cómo que no tienes un cohete? Tú vendes de todo en la tienda. Hasta TNTs y cosas prohibidas. Prohibidas no, pero espera. Yo, yo, yo tenía. Solo que fue prohibido de vender cohetes desde el incidente del 87. ¿Qué? ¿Qué incidente es ese? ¿De qué estás hablando? Pero, niño, yo sé de dónde tú puedes comprar. Dónde mi proveedor. Es un almacén que tiene todo. Perfecto. Pásame su contacto que me iré ahora. Es por ahí. Es mi amigo Pedro Pendencias. Solo seguir por ahí. Perfecto. Voy hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con peligro, yo tengo que venir a este lugar de aquí. Mira. Pendencias Almacén. Por Pedro Pendencias. Esta es la tienda. Buen día. Y ya hay algunas imágenes extrañas aquí, ¿verdad? Buen día, jefecito. Jefecito. Yo mismo, yo mismo. Soy Pedro Pendencias, dueño de la tienda. ¿Qué vas a querer? Creo que es este tipo mismo. Voy a conseguir fácil. Entonces, amigo, estoy necesitando un cohete. Ah, cohete. No puedes hacer algo igual al incidente del 87, ¿eh? ¿Qué incidente es ese? Bueno, voy a encontrar uno para ti. ¿O eres amigo de peligro? Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Hay descuento, ¿verdad? No, 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 no. Aprendí con él, no. Hay descuento. Obvio que no. Yo ya me imaginaba. Ven aquí. Siéntate aquí en mi escritorio. Ven. Está bien, entonces está bien. Guau. No creí que iba a ser tan tranquilo conseguir un cohete. Llegué con la nave ideal para ti, jefecito. ¿En serio? Perfecto. ¿Dónde? Mira esto de ahí. ¿Qué piensas de esto de ahí? ¿Qué es eso? Perfecto. Solo que no me vas a vender la imagen, ¿verdad? No, 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 no. Es la foto de la nave. Está en otro lugar, ¿entiendes? Es muy grande. Ah, entendí. Perfecto. Por favor, por favor. Quiero ir ahí. Está igualita a esta de aquí, ¿verdad? Sí, igualita, igualita. Solo algunos detalles. Está usada. Un 80% usada. Pero es poco, ¿eh? Poco. Está no bonita. Está conservada. Tiene placa. Puedes transitar toda la Vía Láctea. No, no, no. Perfecto. Déjame ir. Solo quiero verla. Solo quiero verla. Bueno, la cuestión del pago. Creo que tengo una tarjeta tuya registrada aquí, ¿verdad? Sí, ahí. A nombre de Marcio. ¿Qué? No, 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 no. Mi nombre es Problems, amigo. Entonces, ¿no quieres que use la tarjeta de Marcio para pagar? Sí quiero. Es una buena idea. Puedes usar. Puedes usar. Ok, voy a pasar por aquí. Entonces, ve. Ahora sí, jefecito. Está por ahí la nave. Gracias. Dijo que estaba por aquí, pero no estoy viendo ninguna nave. Es aquí. Es aquí, jefecito. La nave está aquí. Mira. ¿Dónde está la nave? Aquí. ¿Dónde, amigo? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está la nave? No estoy viendo nada. Mira aquí, aquí la puerta para que entres. Bueno, pero yo entré en esa cabina, pero ¿dónde está la nave? Esta es la nave. ¿Qué? Pero esto no tiene nada que ver con la foto. Chao, chao, chao. Amigo de peligro y siempre engañando, pero creo que esto funciona. Por lo menos vamos al espacio. ¿Qué es eso? Yo me teletransporté directo al planeta Green. Buen día. Ay, no. Marcio. Tú me conoces, amigo. Tu nombre es Marcio, ¿verdad? Y tú eres el planeta Green. Sí, sí, sí. Ahora el planeta Green está rehabilitado. Después de ser salvo. Y esas cosas. Mira, qué cosa linda. Está muy lindo, ¿eh? Qué gusto. Y aquí, este es el planeta donde Stick nació. Pero, ¿por qué será que él volvió aquí? Yo tengo que investigar. ¡Stick! Sí, sí. ¿Tú lo conoces? La conozco. ¿Y dónde está él? ¿Tú sabes dónde? ¿Lo viste por aquí? Tranquilo, amigo. No te apresures. Ven a conocer este lugar. Este es mi amigo Creeper Green. Ah, este Creeper. ¿Tiene su origen en este planeta Green también? Sí, y él es verde. ¿Verdad, Creeper? Buen día. Buen día. Ese sí. Ese tipo extraño que usa máscara y que hace chistes malos. Ese mismo. No podía tener una descripción mejor. Creo que él no está bien. ¿No está bien? ¿Cómo así? Él estaba subiendo allí en el volcán del planeta. ¿Qué? Yo salí corriendo. Iré allí inmediatamente. Gracias, Marcio. Bueno, fue exactamente aquel volcán el que él dijo. Espera, ¿es impresión mía o Stick está allí? ¿Será que hago ruido? Voy a subir también. Tengo que subir esto y llegar en el... Uf, yo finalmente logré subir. Stick, ¿qué estás haciendo aquí en este volcán, amigo? ¿Qué? ¿Por qué estás en el planeta Green? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Tú qué haces aquí? No vengas aquí. No, déjame en paz. Tú me pediste para que yo no te siga. Y yo hice lo que tú me dijiste. No, 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 déjame en paz. Stick, vuelve aquí, Stick. ¿Qué estás haciendo? Este volcán es peligroso, amigo. Ahí la van ya al lado. A mí no me importa. Sal de aquí. Yo no tengo otro camino. ¿Qué vas a hacer, Stick? No. ¿Qué? ¿Cómo fuiste a parar ahí? Ay, no. Yo caí en el medio. ¡Auxilio! Que alguien me ayude. Yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte, Stick. Yo puedo ir hasta ahí. ¿Qué? Esto es muy peligroso, Stick. Pero creo que lo logro. No hagas eso, amigo. Tú, tú. ¿Por qué tú te arriesgas por mí? Buen punto, Stick. No voy a arriesgarme. Chao. ¿Eh? Estoy jugando, Stick. Claro que voy a ayudarte. Tú eres mi amigo. Toma aquí. Ven, ven, ven. Yo tengo piedra para salvarte. Ay, gracias. Listo. Ahora puedes escapar. Ven. Pero, ¿por qué tú viniste hasta aquí? Porque tú eres mi amigo, Stick. Yo no quiero que tú nos abandones. ¿Por qué saltaste al volcán, amigo? Ven, ven, ven. Vamos a salir de aquí. Rápido. No te quedes hablando en el volcán. Tú eres mi mejor amigo. Está bien. Pero, ¿por qué tú escapaste? Bueno, yo no quiero hablar tanto sobre eso, pero les voy a dar una chance. ¿Está bien? ¿Qué? ¿A quiénes? Mañana voy a volver a la tierra. Voy a pasar un día ahí y ver si tal vez me puedo quedar, ¿ok? Bueno, está bien, Stick. Si esa es tu decisión, pero no entendí. ¿Qué te está haciendo mal? Después yo voy a hablar contigo. Está bien. Vuelve a la tierra, ¿sí? Mañana me voy. Yo te prometo. Yo te prometo. ¿Tú dónde vas conmigo? No, no, no. Yo necesito un tiempito. Yo te juro. Yo te juro de verdad que me voy. Bueno, está bien, Stick. Bueno, yo tengo que creerle a mi amigo. No hay nada que hacer. Ya volví a la tierra. Y tengo que aprovechar este un día que Stick va a estar afuera para hacer tipo una fiesta sorpresa. Y para eso tengo estas cuatro cosas que necesito arreglar. Invitados, comida, decoración y las atracciones. Y el primer invitado va a ser Brukutu. Eh, ¿Brukutu? ¡Aaaaaaah! ¡Stick! ¿Por qué te fuiste, amigo? Cálmate, Brukutu. Tengo una buena noticia para ti. Stick va a volver mañana. ¿Qué? No juegues con eso, niño. No estoy jugando, es verdad. Ay, saca esa cara de enfrente. Está bien, está bien. Y para eso estoy preparando una fiesta sorpresa para él. ¿Le vas a querer ir? Es obvio que voy a querer ir, amigo. Ahora estoy muy animado. Eh, ¿por qué cuando él está animado coloca TNT? Estoy muy animado. Eh, ¿tú explotaste a tu perro, Brukutu? ¿Qué? No. Él está bien, está bien. Solo se volvió un fantasma, ¿verdad? Está bien, está bien. Te encuentro por ahí. Él es muy extraño. Yo también quería invitarte para la fiesta de Stick. Mañana vuelve. La invitación está totalmente aceptada. Estoy ansioso para ver a Stick de nuevo. Perfecto. Uno más. ¿Y tú, pie grande? ¿Quieres participar? Bueno, no sé qué quiere decir. ¿Es un sí o un no? Creo que él va a querer participar. Entonces, gracias, pie grande. Ah, qué tipo extraño. ¿Y tú, Creeper Beauty? ¿Va a haber comida para mí? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ya tengo a los invitados. Y el mejor lugar para conseguir comida es obvio. Es aquí, con Melchicano. Buen día, Melchicano. Buenos días. Entonces, Melchicano, estoy necesitando 12 pizzas para la fiesta de Stick. ¿Puedes darme una? Gracias, gracias, gracias. Ey, tú no puedes agarrar esas pizzas. ¿Por qué no? Son de la escuela, no son mías. Pero yo soy estudiante aquí, soy estudiante, soy estudiante. Déjame agarrar ahora, por favor. No, 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 vete de aquí. O si no, voy a llamar a la policía. Vamos, vete de aquí. Entonces, por lo visto, tendré que conseguir esas pizzas a escondidas. Porque no voy a desistir de mi amigo. Él necesita de una fiesta sorpresa para quedarse en la tierra. Este idiota piensa que me puede engañar, ¿eh? Él no sabe que hay una entrada por aquí. Queda directo a la cocina. Yo voy a entrar por aquí. Genial. Voy a esconderme aquí, por el otro lado. Voy a aprovechar cuando él no está mirando. Está mirándose aquí. Se ponen rondas. Voy a agarrar todas las pizzas. Agarra todo, agarra todo, agarra todo. La última, perfecto. Ahora voy a salir. ¡Qué absurdo! Vuelve aquí, ladrón. ¿Qué ladrón y qué nada? Estoy saliendo, amigo. Yo te dije que quería las pizzas. ¡Chao! Es por un motivo importante. Ahora mi próxima misión es lograr una decoración perfecta. Fiesta de Sticks. Y es por eso que iré a la tienda de decoración. ¡Qué buen día! Tú eres el dueño entre la tienda de decoraciones. Finalmente encontré en dónde trabajas. Es solo uno de mis trabajos, pero habla rápido que estoy atrasado por el otro. ¿Qué? ¿Tú trabajas en otros lugares? Sí. ¿Tú puedes decorar una fiesta para mí? Es una fiesta para Sticks. Usa tus materiales ahí de construcción para decorar. Está bien, con una condición. ¿Cuál? Yo también tengo que ser invitado. Y mi mascota. Él es pequeñito. Ay, no. ¿Y cuál es su pequeña mascota esta vez? Ah, no. Es un gusanito muy pequeñito. ¿Un gusanito? Sí. Está ahí cerca de la casa de la señora Palito. ¿Qué? Yo sé muy bien de cuál gusano estás hablando, pero bueno. Está bien. Estoy desesperado. Haz la decoración. Está bien. Dios mío. Mientras tanto, mientras él hace la decoración o vuela por su tienda, no sé. Voy a ver las atracciones. Si te estás preguntando por qué estoy en la alcantarilla, es porque, obvio, la primera atracción que voy a invitar es a MC Ratón. Yo soy Matratón. ¿Qué quieres? Yo quiero tu presencia en la fiesta de Steve. ¿Vas a querer participar? Sí voy a querer, pero ¿puedo llevar a mis hijos? ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo creo que son como 378. ¿Qué? Eh, no, no, no. Lleva cinco. Cinco. Cinco está bien, ¿ok? Bueno, bueno. Y yo quiero comida para todos. Está bien. No hay problema. Entonces, ven conmigo. Ven conmigo. Está bien. Está bien. Dios mío. Pensé que él iba a caer. Tú sabes llegar ahí solito, ¿verdad? Sabes el camino. La próxima atracción que voy a buscar es este tipo de aquí. Buen día, dame tu cosita. Buen día. ¿Quién eres tú? Yo soy, dame tu cosita. Yo soy el amigo de Steve. ¿Te acuerdas de él? Tu fan. No. Tu segundo mayor fan. Eh, él es el segundo mayor fan. Después de mi mamá. Yo no me acuerdo de eso. Yo no conozco a los fans, amigo. Yo odio a los fans. ¿Qué? Sí. Tú no eres muy humilde, amigo. Pero tú puedes actuar en una fiesta. Te voy a pagar bien. Ah, si vas a pagar bien. Pagando bien, lo hago todo, mi querido, ¿eh? Entonces, va a mi casa y baila y haz lo que tú sabes hacer mejor. ¿Está bien? ¿Dónde está el pago adelantado? Bueno, el pago adelantado. Toma ahí, una pista. ¿Qué? Está bien. Gracias. Y ahora que yo tengo las atenciones, quiero ver cómo está la decoración. Buen día, señor Enderman. ¿Cómo es que quedó aquí? ¡Mira él! ¡Wow! ¡Qué lindo quedó! Bienvenido de vuelta. Muchas mesas aquí para que las personas se sienten. ¡Y divertidos globos de fiesta! Estos lindos sticks en el fondo. Y aquí los instrumentos para que las personas canten. ¡Está perfecto, señor Enderman! Ahora estoy atrasado. ¡Chao! Perfecto. Si es posible, no traigas al gusano. ¿Está bien? Ah, bueno. Puedes quedarte tranquilo. Yo lo voy a traer. ¿Qué? Eh, en fin. Ahora es solo esperar a que Stick llegue. Bueno, por lo que veo, todo el mundo ya llegó para la fiesta. Pero, Enderman me posa aquí. ¿Tú quieres una bebida? No. 40 esmeraldas. No, no, no quiero nada. ¡Sal de aquí! ¡Ya llegué! ¿Aquí es la fiesta? Sí, aquí mismo, ratón. Gracias. Qué bueno que viniste solito. Eh, enseguida llegan mis hijos. Bueno, está bien. Pero, ¿dónde está Stick? Él está atrasado. Dijeron que aquí era la fiesta. ¿Qué es eso? Yo quiero entrar. Hay un ratón gigante rompiendo todo y entrando. ¿Qué es eso, ratón? Eh, es mi hijo. ¡Es mi hijo! ¡Es tu hijo este! ¡Él es gigantesco! ¡Yo quiero comida! ¡Comida! ¡Este tipo de azul es lo que voy a comer! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No eres bienvenido a la fiesta! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡No eres mi comida! ¡Ay, yo quería comida! No, 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 sal de aquí. Por el amor de Dios. Ya rompió toda la entrada de Stick. Cuanto más gente llega, peor. ¡Está llegando mi mascota ahora! ¡Ay, no! ¡Aquel gusano no, por favor! Eh... ¡Llegué! Yo pensé que había muerto. ¿Dónde está la comida? Enderman, creo que estás atrasado. Puedes irte de aquí con ella, por favor. ¡Va a destruir todo! ¡Es cierto, es cierto! ¡Me olvidé! ¡Vamos gusanito, vamos ya! ¡Eh... ¡Qué mal! Salió bien, menos mal, gracias a Dios. Disculpen los inconvenientes, amigos. Ahora creo que Stick ya está llegando, amigos. Todo el mundo prepárense para gritar sorpresa, ¿eh? Ya lo estoy viendo ahí por la ventana, amigos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡SORPRESA! Eh... ¿Qué es esto? Bueno, Stick, aproveché que ibas a volver a la tierra y llamé a todos tus amigos para hacerte una fiesta sorpresa. Va a haber un show de dame tu cosita, va a haber comida, va a haber mucha diversión. ¿Te gustó? Eh, eh... Yo, Proverbs, a mí me gustó. Quedó muy genial. Pero, pero yo vine aquí, en verdad, para avisarte que no voy a quedarme aquí. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo, yo me voy, de verdad. Ya no quiero más. Me cansé. Gracias, amigos, pero... ¿Eh? Yo necesito ir, en serio, de verdad. Stick, pero Stick... ¡Stick! Ay, estoy volviéndome loco, amigos, en serio. No sé qué más hacer. Stick no explica nada. Igual con la fiesta que hice, él simplemente desapareció. Cristales. Espera, ¿sapo? ¿Qué estás haciendo aquí? Él se fue por los cristales. ¿Cristales? ¿Qué cristales? ¿De qué estás hablando? Sí. ¿Qué es un cristal, sapo? ¿Qué cristal es ese? Voy a la fiesta a comer. Chao. No, 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 no vayas a la fiesta. Ahí pisa. Aquí hay pizza. Delicia. Ahora cuéntame, ¿qué cristal? Chao. ¿Qué? Eh... Por lo menos ahora tengo una pista. Los cristales. Pero, amigo, yo no sé nada sobre esos tal cristales. Y por sobre todo lo de Stick, ¿quién será que es suficientemente inteligente para ayudarme con eso? Espera, ya sé. Bueno, quien pueda ayudarme es mi hermano Yago. Buen día. Buen día, hermanito. Estás necesitando mi ayuda, ¿eh? ¿Verdad? Obvio, yo sabía eso. Pero, dime, ¿qué estás haciendo aquí en la Tierra, eh? Bueno, eh... Yo descubrí que la Tierra tiene cosas interesantes, como esta piscina, los caballos... Y más cosas interesantes. Ah, ¿tú no conocías? Ah, está bien, entonces, pero... Pero cuéntame, ¿qué sabes de los cristales? Ah, los cristales son muy peligrosos, amigo. No es para criaturas como tú, no te metas. ¿Criatura? Claro que no, yo ya soy un hombre, mira. La cuestión es que necesito meterme en eso por mi amigo. Ese Stick. Sí, yo ya sé lo que está pasando. Él está yendo detrás de todos los cristales. Y uno de ellos está en el planeta Green. Es por eso que él está allí. Bueno, no me estás explicando nada. ¿Dónde están los otros y para qué sirven? Amigo, son ítems muy poderosos. Bueno, si es algo tan peligroso, ¿por qué Stick está haciendo esto solito? Hasta abandonó el equipo. Yo tampoco sé por qué se fue. Pero si fuese tú y él te importa, mejor dile que no lo haga. Porque es muy peligroso. Hasta para mí es peligroso. Caramba, si es peligroso para ti, entonces realmente es complicado. Bueno, por lo menos logré información de que Stick está dentro de aquella nave. Preparándose para volar y conseguir más cristales. Entonces es obvio que voy a invadirla. Y descubrir con él qué él está haciendo. Voy a entrar aquí en la nave. Él está ahí, escóndete. Necesito de algo para poder luchar con Stick si es necesario. ¿Qué hay en este bowl de aquí? Hay un libro. Bueno, déjame ver lo que está escrito. Plan final. Tomando los cinco cristales, yo me vuelvo así el más poderoso del universo. Yo no necesito del equipo para eso. Yo voy a despistarlos hasta finalizar el plan. ¿Qué? Se volvió loco. Se volvió malvado. No es posible. ¿Qué pasó con Stick? ¿Qué ruido es ese? ¿Eres tú, Prueblens? Sí. No te muevas. No te muevas. No, no, no. Estoy parado. Estoy parado. Estoy parado. Vete de aquí. Vete de aquí. ¿Qué vas a hacer conmigo, Stick? Yo no quería tener que hacer esto contigo, Prueblens. ¿Qué vas a hacer? Te voy a dejar aquí. ¿Preso? Sí. Eso es absurdo, pero está bien. Puedes dejarme preso. Sin problemas. Puedes dejarme preso. Entonces entra en la jaula, idiota. Ah, perdón, perdón. Me olvidé de ese detalle. Dios mío. Ah, tengo que entrar, tengo que entrar. Guau, guau, guau. Ahora, es imposible escapar, Stick. Ay, Dios mío. ¿Siempre fuiste así de sarcástico? No, no, no. Estoy hablando en serio. Es imposible escapar de esto. Bueno, es lo siguiente. Te voy a dejar preso aquí. Y apenas finalice mi plan, te vuelvo a soltar. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, está bien. Listo, Stick. Perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él se volvió malvado así? Yo sé, gente. Tranquilos. Yo sé que el Stick que conocemos nunca se volvería de esa forma. Debe haber algo controlándolo. Mira, este idiota dejó aquí guardado su espada. Qué idiota. Ahora sí puedo agarrarlo. Stick, Stick, quédate ahí mismo. No vas a finalizar ningún plan. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. ¿Cómo te escapaste? Vas a volver al equipo. Me vas a contar quién te está controlando ahora. O si no, te voy a atacar. Voy a contar. ¿Qué vas a hacer, Stick? Yo tengo la espada. ¿Estás loco? Ay, no, no, no. No hay camino. Está bien. Te voy a contar, Problems. Ok. Cuéntame ya, Stick. ¿Qué pasó? Yo descubrí unos cristales y... ¡No me importa! Voy a activar autodestrucción ahora. ¿Qué? ¿Qué es esa cuenta atrás? ¿Qué está pasando? Es mejor que corras. Faltan 10 segundos, Problems. La nave entera va a explotar. ¡Corre, coño! Yo voy a quedarme contigo, Stick. ¡Estás loco! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡No me voy! ¡Pare, Stick! ¡No caigas tú también! ¿Qué es eso? ¡Explotó la nave entera! ¿Qué está pasando? La explosión me tiró muy lejos. Pero no veo ninguna señal de Stick. ¿Qué será que pasó con él? ¿Qué son esos cristales? Yo no tengo realmente mi idea de dónde fue él. No está por ningún lugar. En el próximo video voy detrás de él, amigos. Muchas gracias. Es todo. Chao. ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron.